En días pasados se celebró en Isla Perico, en el Cosway de Amador, el mega evento de Miller Lite 4th of July Extravaganza. Y por supuesto, enviamos a nuestro reportero especial, Elmis Castillo, a que recogiera un poco de ponchera por allá. ¡Adelante, Elmis! ¿Qué tal, gente de Quien TV? Estamos aquí en un evento en Amador Extravaganza, se llama el 4th of Juli. Estamos aquí... ¿Qué? ¿Qué July qué? Bueno, estamos aquí en el 4th of July. Vamos a hacer algo, vamos a presentar este evento porque yo veo a muchos gringos, mucha gente como de afuera en inglés. ¡Cocho, ponle zap ahí! Bienvenidos a Amador, estamos aquí para hacer la cobertura. Todos ustedes en Quien TV, en cámara Kevin Leyva y con ustedes Elmis Castillo. Por favor, seguidnos. Susana José Patricio Andrés, ve a llenar la jarra. Sí, pues la estamos gozando muy bien aquí con el conjunto de plumas negras y Nito Vargas. Es toda una cosa radical y... Bueno, la verdad es que no sé cómo llegué aquí. Yo nada más estoy aquí por el Open Bar, ajá. ¿Tú entendiste lo que digo? Ponle el zapo a esa vaina, cocho. Yo no sé qué vas a hacer. ¿Cómo estás, tía? Pues vine aquí en busca de pollas de este largo. ¿Acaso esos son los famosos escritores y poetas Japanese y Psycho? Ni de coña. Sí, pero la verdad es que no es Japanese, no es Japanese ni Psycho. ¿Qué es lo que estáis haciendo aquí, princesa de cuento? Pues hoy estamos aplicando un juego que aprendimos con unos bingos en YouTube y consiste en agarrar el vaso con la boca y caiga donde caiga el vaso igual pues nos debemos del guaro a lo loco. Mira el juego y la vas a divertir. Volería, volería. Yo también, estamos en cuenta. Ave María, ¿cuándo eres mía? I don't feel here in consorbiters, I'll go shine here now here. Ave María, ¿cuándo eres mía? Ave María, ¿qué te doy? I try not to wind, but I must warn you about the motherfucking club of California. Alabama, baby said hallelujah. Good God, girl. Justin Bieber, Justin Bieber, how do you feel? How do you feel? Awesome, awesome. Be careful man. Agárrate, Cash, Cash y Toro. Sing baby for the camera, baby, baby. No sé la canción. No, otra de Justin Bieber. Miren que está aquí Harry Potter. Hello Harry. ¿Cómo estás brother? Hola. ¿Cuánto te tomó venir de Hogwarts para acá? Tú eres Harry Potter. Harry Potter in the house man. Yeah. Flipendo. Hi. Otra vaina de artistas, otra vaina de presa, viejo. No se puede. Ey, pero nada más es para preguntarle al artista cómo se llaman esas vainas. Dime tú, pues, ¿cómo se llama esa banda? No sé ni me interesa. Chécalo, grábalo. Grábalo. Para que salga en cadena nacional, desgraciado. Ey, esta vaina no era de rock, cocho. ¿Cómo se llama? I'm a Miss Angam. ¿What I call it Spanish, right? Yeah, man, you know? Yeah, man, how we run. I want the water-brap, right? You made a good rider. I mean, I like a good rider. Perfect, if people ride. Yeah, man. Get a ride. Get a ride. The word,し the best. Get a ride. Weak for get a ride. Bueno mi gente Yo voy a empezar a hablar español Porque esta vaina ya pusieron reggae Salsa, merengue, toda vaina Yo pensé que esta vaina era rock and roll Ya para que voy a estar hablando inglés Me regalaron una chata Y yo voy a ir a beber Cochumán en cámara Presentando el evento de Miller Live Aquí en Amador Y que siga la demencia Quien te ve en la casa